Yo no entiendo un rechazo así Soy un joven rico y varonil Debes guiarte por la realidad Eres niña y no sabes buscar Cierto es que guapo yo nací Con carisma y cierto toque chic Soy galante, todo te lo doy No soy macho, he leído a Freud Las traigo muertas que no puedes ver Eres tú la que le dije Nunca nada debes ya temer Cuando crezcas lo vas a entender Lo, 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 lo Lo, 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 lo O, lo, 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 lo O, lo, 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 lo Oye nena la vas a regar No me vayas a dejar pasar Que no puedes lograr comprender Que sin mí nada podrás hacer Hey, mujer, te tienes que fijar en mí Mira que te voy a perseguir como mosquito Además tengo la fuerza de un oso Y bueno, sé tocar el tambor Y tengo la gracia de un elefante Está bien, interpretaré tu silencio Un, dos, un, dos, tres, va Go, go, go Te digo que no